Desde tiempos inmemoriales, mujeres y hombres se han reunido alrededor del fuego para cocinar, conversar, bailar, cantar, rezar, calentarse, protegerse y contar historias. Hace miles de años que la humanidad hace fogones. El fuego une a las personas. Su luz ilumina los pensamientos de los presentes. Mientras su calor conecta los corazones. Muchas comunidades indígenas tienen la costumbre de hacer fogones. A veces simplemente para discutir un asunto de interés común. Otras veces para tomar decisiones. A veces son divertidos. A veces son rituales de conexión profunda. Los fogones promueven la memoria, el intercambio. El cruzamiento de saberes promueven desde amistades hasta descubrimiento. Hoy, a través de la electricidad y el internet, a nosotros nos gusta participar en fogones digitales. En ellos compartimos sentimientos, sueños, visiones, experiencias, ideas, miedos, desafíos, creencias, esperanzas. Fijamos un tiempo para estar juntos, y entonces nos encontramos en un lugar virtual para estar realmente juntos. En el centro del fogón está el fuego. Una o dos personas pueden facilitar la dinámica del encuentro. A nosotros nos gusta tener una o dos preguntas para guiarnos al iniciar el fogón. Importante es dejar la palabra fluir sin buscar una verdad, sino valorando la diversidad de verdades y la inteligencia colectiva que brota de la alquimia. A veces los fogones son más calientes o más fríos. Cada uno puede preferir estar más cerca o más lejos del fuego. Pero el fuego siempre está uniendo a todos y todos. En nuestro fogón es cada palabra, cada frase y cada silencio. Tienen el mismo valor. Disfrutamos cada momento presente sin pretender llegar a ninguna conclusión. Para un fogón digital, no importa donde estés. Lo importante es compartir una experiencia. Para nosotros, el propósito de un fogón es siempre compartir y aprender. Nos gusta reflexionar e inspirarnos juntos. El fuego nos invita a llegar abiertos, humildes, generosos, dispuestos a crecer y dando gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!